Música Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos, vamos a adorar Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos, vamos a adorar Muy felices todos, vamos a adorar Hola niños, bienvenidos a nuestro canal Ya está su clase de primarios Guía de estudio de la Biblia para niños como tú Hoy estamos en la lección número 1 Titulada Mujeres liderando Nuestro versículo para memorizar Den a todos el debido respeto Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey Primera de Pedro, capítulo 2, 17 Nuestro mensaje Debemos respeto a los dirigentes que Dios ha colocado en puestos de autoridad ¿Tienes algunos deberes especiales que debes cumplir en casa? ¿Te pide tu mamá o tu papá que hagas cosas que no puedes hacer? Dios tiene una obra especial para cada uno de nosotros Nunca nos pide que hagamos cosas que son demasiado difíciles para nosotros Vamos a descubrir más acerca de una persona a quien Dios le dio una tarea especial Dios le dio a Débora una responsabilidad especial Dirigir el pueblo de Dios Era un trabajo durísimo La gente no obedecía a Dios En vez de obedecerlo, adoraban ídolos Veinte años antes el Rey Jovín había atacado a Israel Ganó la batalla e hizo de los israelitas sus esclavos Ahora todos vivían temerosos del Rey y de su general Cisara Quien tenía 900 carros de hierro Débora era una jueza Pero no tenía una oficina ni una sala de tribunal como los jueces de hoy Débora tenía su tribunal debajo de una palmera Cuando la gente tenía un problema, iban a ver a Débora para que los ayudara a encontrar una solución La gente le pedía consejo Débora escuchaba como la gente estaba triste y arrepentida por haberse alejado de Dios Y por haber adorado ídolos Le pedían a Débora que les enseñara a adorar el verdadero Dios Un día Dios le habló a Débora He escuchado las oraciones de mi pueblo y los voy a liberar de la esclavitud Débora escuchó atentamente las instrucciones de Dios Y luego le pasó esas instrucciones a Barak Dios te manda que reúnas 10.000 hombres en el monte Tabor Él va a entregar a Cisara en tus manos Barak tenía miedo Él sabía bien cuán cruel era el ejército de Cisara Ellos habían atacado el pueblo donde vivía Pero Barak respetaba a Débora Sabía que Dios había hablado a través de ella Si tú vas conmigo y con mi ejército yo iré Cuando Débora aceptó ir con él Dios le dio otro mensaje para Barak Siendo que quieres que vaya contigo No tendrás tú el honor de ganar la batalla El honor será para una mujer Débora, Barak y los 10.000 soldados no tuvieron que pelear mucho Nada más salir Barak al encuentro de Cisara Dios derrotó a Cisara y a su ejército Todos abandonaron los carros y salieron huyendo Barak y sus hombres los capturaron y destruyeron el ejército Pero en la confusión Cisara pudo escapar Cisara había huido a pie hasta la carpa de Jael El esposo de Jael era uno de sus amigos Así que Cisara pensó que estaría a salvo por un tiempo Cisara le pidió a Jael que le trajera algo de comer Y lo escondiera en un lugar donde pudiera descansar Jael sabía que Cisara era un hombre malo Y mientras dormía ella lo mató Y así fue como se cumplió la profecía de Débora Jael, una mujer, fue la que destruyó a Cisara, no Barak Dios usa toda clase de dirigentes en su iglesia Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres Los niños pueden ser dirigentes también La Biblia dice que en el cielo un niño pequeño los guiará Isaías capítulo 16 versículo 11 Necesitamos prestar atención a los dirigentes que Dios ha elegido A fin de que podamos obtener todas las bendiciones que Dios tiene guardadas Cuando Dios nos pide que hagamos algo Queremos estar listos para obedecer ¿Les gustó la historia? A mí también Vamos a repetir el versículo de memoria Den a todos el debido respeto Amen a los hermanos Teman a Dios y respeten al Rey Primera de Pedro capítulo 2.17 Nuestro mensaje Debemos respeto a los dirigentes que Dios ha colocado en puestos de autoridad Nosotros nos vemos la próxima clase Dios los bendiga Chao Soy feliz porque soy de la familia de Dios Me lavó en su sangre mi salvador Me lavó en su sangre mi salvador Me lavó por Cristo Digno soy con su amor Soy feliz en la familia La familia de Dios Yo oro por la mañana Yo oro por la tarde Suave oro en la noche Como una canción a ti Te digo adiós, te digo adiós Y no olvides que Jesús vendrá Pronto vendrá por ti y por mí